¡Oye, que vos! Que es lo mismo, baile El lado de un hilo, todo Vino pa' Pedro Mali Hay bojama y lo vino pa' cantar Esta es la regla que por calles a mi ¡Oye, que vos! Que es lo mismo, baile El lado de un hilo, todo Vino pa' Pedro Mali Hay bojama y lo vino pa' cantar Esta es la regla que por calles a mi Esta señora, si bien parece Cantaremos el mayo, que bien lo merece Que tenga buenos días esta señora Que los tenga muy buenos y en buena hora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música